El alma es el cuerpo, el cuerpo es el alma, nutro el cuerpo, respeto el alma, nutro el cuerpo, respeto el alma. Esto no es un internado ni un reformatorio, somos especialistas en modificación de la conducta. ¡No mientas! ¡Escúchame! ¡Cállate! 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 ¡Ah! 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 ¿Cómo está la Vicky? ¡Madre mía! Últimamente voy súper cachondo. Tienes que mirarlo en internet que allí están todas las respuestas.